Un trafón de agua loca, cada churro de mota, un gusto haberlo conocido y tenido en el mundo Bueno vamos a un placer en especial para mi carnalito Aarón, para que escuche esta bonita cumbia Hoy en especial para Sonido Fantasma Junior, hasta Puentecillas, Guanajuato ¿Cómo se llama este bonito tema tan sabroso, tan rico, al sabor del Perú? Cuando el amor se va, un éxito del Miguelón El rey del Chévere, qué chévere ¿Cómo dice? Vamos a hilar Hoy parece Camarón, para la Valerosa Para el billete de A100, ese Diego, para Rita ¿Cómo se llama? Cuando el amor se va Y hoy para Cucadra, suena el sabor Hoy sé que el amor existe, pero un día sí El rey del Chévere, qué chévere ¿Cómo se llama? Hoy sonido Fantasma Junior, Puentecillas, Guanajuato Cante como que ella sabe, se va con el viento El amor se va De mí El amor se va Suena el sabor De mí La música del Perú Hoy sé que lo que viví El rey del Chévere, qué chévere Hoy saludos para Esa Cristina Esa se va Toda la familia Fonseca Hasta Lomas del Padre Siete mil promesas, pero no se queda El amor se va ¿Cómo dice? De ti El amor se va De ti El amor se va El amor se va Hoy saludos mi carnalito Elpello Hasta la gavia Romita, Guanajuato El amor se va Sonido feo mix El amor se va El rey del Chévere, qué chévere Dice Hoy para las sombras trece Hasta la trinidad Guanajuato El amor El Gara Hasta Oklahoma City El amor se va Ay güey Toda la banda que ya radija Oklahoma City Como todo el tiempo Suena el sabor Hoy mi carnalito Daniel Ibarra Que qué Una cumbia al sabor del Perú Hoy dice Para el Caspi Que bailen los tlacuaches Y el encino Suena el sabor O como dice? El amor existe pero un día se va Hoy sé que el amor existe pero... Suena el sabor Suena el sabor Suena la cumbia Errante con lo que ella sabe se va Cuando el amor se va Cuando el amor se va Cuando el amor se va De ti De mi Y chévere que chévere Suena el sabor Hoy saludos Hoy sé que lo que viví fue pura fantasía Puro San Luisito Los señores Que siquiera se va de tu Angélica y Alejandro Suena el sabor Hoy saludos para Esme Cuellar Un saludo a la distancia Para el tabaco, el tabaco, el tabaco El amor se va Ese tabaco Venga para todos los duendes La 38 El amor se va Ese Lucas, el Zarco, Chitilla El amor se va El porquillo Chapulín Ese Caguama El Chiquito Y de pronto quiere Toda la banda que falta allá del rodeo Se va Hoy para el Mosca Se va Ese Vela El Chilisguis Toda la banda de antaño Y ahora sé que nunca volverá El amor se va Toda la duende manía Toda la 38 Ahí está para el Fierro Toda la banda de antaño El Cornelio El amor se va El Rey Siempre hay amores Que en tu vida no se Hoy para mi carnalito Isaac BM Hoy saludos para todos los Chapulines 13 Sabor El amor se va Las caricias son hojas Hoy para mi carnalito Sonido Fantasma Junior El amor se va El sabor del Perú El adiós de un sentimiento Hoy me dejaba ayer hacia el rangel Bueno, por ahí quedó la bonita cumbia Sabor del Perú Hoy para mi carnalito Sonido Fantasma Junior Hoy en especial para él Saludos para su carnalito Emiliano También saludos para él Toda la banda allá de Fuentesilla Sí señor Señor